Miren, miren muchachos, acá se acabaron los nervios, se acabaron todos los problemas, todas las avaladurías, todos. Acá en el campo es otra cosa, afuera se olvida. Acá en el campo entramos y nos sacamos la mierda, nos sacamos la poncha de sus madres. Acá todos somos uno solo, desde la banda hasta los pobres que juegan. Vamos muchachos, trae su ropa San Martín, Gigi. ¡No, no, no!